Refletiendo un poco sobre la Palabra de Dios Y quiero agradecer de corazón a todos los que ya están ahí compartiendo, participando del video hoy día En esta mañana preciosa ya Buenos días a todos Y vamos a hacer una oración para dar inicio a estas reflexiones hoy día Padre Eterno, Señor querido Te agradecemos por estar en este lugar hoy día Por regalarnos un minuto tan precioso Gracias por regalarnos minutos tan maravillosos Donde disfrutaremos de aquello que es tu Palabra Donde escucharemos el mensaje que es tuyo La Palabra que es tuya Que podamos aprender de este lugar Que salgamos de este lugar fortalecidos, renovados y enseñados cada día Gracias por cada hijo tuyo que sintoniza aquí cada día Muchas gracias por todos los que ya están Y por los que aún llegarán a esta transmisión En el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy día vamos a refletir un poco sobre Salmos 8 El libro de Salmos 8 El libro de Salmos 8 es un poema Y yo lo voy a leer para todos ustedes La gloria de Dios y la onza del hombre Al músico principal sobre Jitit, Salmo de David Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos Y la luna y las estrellas Que tú formaste Digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste De gloria y de onza Todo le pusiste debajo de sus pies Ovejas y buyes Todo ello Y asimismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Oh Jehová, Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Amén Bueno, debemos entender en este salmo Algunos principios muy importantes La primera cosa es que tenemos que entender Que estos salmos Ellos fueron hechos con un propósito Toda escrita Toda palabra Ella es divina Ella es inspirada por Dios Entonces cada letra Cada verbo Cada sujeto dentro del texto Es importante Porque esto es la voz de Dios Entonces cuando lees la Biblia Cuando lees la escritura No puedes leer como un libro común Como un libro normal No La Biblia tiene una orden Que no fue hecha por si acaso No fue accidental No fue un improviso No Fue el plan divino de Dios Entonces cada palabra ministrada Es muy importante Para que entendamos Lo que Dios quiere hablar con nosotros Vamos a entender este salmos juntos Vamos ahí La primera cosa que tenemos que evaluar En un salmos Es que entender que el salmos Es una canción Todo salmos Es un cántico El salmos tal vez Es los únicos libros de la Biblia Los casi únicos de los libros de la Biblia Que se tratan de alabanzas Tuvieron muchos compositores Entre ellos Tenemos al Zay Davi Que también Él va a estar lanzando este salmo Que fue hecho para él En nombre de Dios Nota dos características importantes De este salmos Todo es hecho con un propósito El versículo 1 Comienza diciendo Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra El versículo comienza Con este texto Y este capítulo También terminará Con este texto Si lo lees el versículo 9 Va a decir La misma afirmativa ¿Cuál es? Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra Entonces nota que el salmista Está preocupado en repetir En el comienzo Y en el final La misma frase Claro Eso tiene un sentido específico Es para afirmar Que realmente el Señor Él es el Señor de nuestra vida Que Él es glorioso Sobre toda la tierra Él quiere dejar nítido y claro Para el que está leyendo Para el que está escuchando Ese cántico Que el único Que merece toda la gloria En el comienzo Y en el fin Es Dios Entonces entiende conmigo Cuando el texto Vas a ver que muchos salmos Son así No todos Mas una parte de ellos Son así Comienzan con un texto Y repiten el texto En el final O en el intermediario Eso que está mostrando Que el autor Está queriendo Seafirmar la idea Él está queriendo Seafirmar el punto Para que la gente entienda Este es el centro De mi canción Este es el tema De mi canción Este es el punto principal Del por qué Estoy escribiendo esto Porque quiero que ustedes sepan Que Él es el Señor Y que Él es glorioso Sobre toda la tierra ¿No? Que lindo ¿No? El versículo O el texto El capítulo Comienza glorificando a Dios Y termina glorificando a Dios El texto comienza Engrandeciendo a Dios En el comienzo Y finaliza Engrandeciendo a Dios En el final Así debe ser nuestra vida también Como este salmos Debe comenzar a glorificar a Dios Desde el momento que conocemos La revelación de la palabra de Dios Y debemos terminar nuestra vida De la misma forma Glorificando a Dios Amén Vamos al segundo punto Este texto muestra Que Dios es el fundador De todas las cosas Entonces yo he separado Algunos ítems aquí Si vas al versículo 1 Los verbos Muestran Has puesto Versículo 2 dice Fundaste Versículo 3 dice Obra de tus dedos Versículo 3 dice Formaste Versículo 5 dice Has hecho Coronaste Versículo 6 dice Lo hiciste Versículo 6 dice Lo pusiste O sea Nota que todos los versículos Están hablando De quien ha hecho las cosas No ve Nota el verbo Siempre está Has puesto Fundaste Obra de tus dedos Formaste Lo has hecho Coronaste Le hiciste Pusiste Que está diciendo Todo Todo es obra Es obra de las manos De Dios Está hablando De que De la creación De Dios Entonces el salmista Está dando la gloria A Dios ¿Por qué? Porque el Ha puesto Ha fundado Fue obra de sus dedos Ha formado Lo ha hecho Ha coronado Lo hizo Lo puso Todo es Obra de Dios Que es el hombre Delante de eso Si el es el creador Entonces es lo que tienes que observar mucho En los textos de los salmos Los salmos Ellos tienen una grandiosidad Para mostrarnos ¿No? Ellos muestran La revelación De la creación Entonces en este salmos Encuentras Que quien es el principal Formador Fundador El que hace El comienzo Y el fin Es Dios Por eso el comienza ¿No? El texto comienza Dando la gloria a Dios Termina dando La gloria a Dios Y en todos sus verbos ¿Qué muestra? Muestra que Él ha hecho todo Él ha fundado todo Todo es obra de sus manos Todo él ha hecho Y si el hombre Ha ganado alguna Coronación O alguna onza Fue él que ha dado Y si los animales Y todo Se submeten al hombre De que poquito Vamos a hablar de eso Fue Dios que quiso así Él hizo la estrella Él hizo los mares Él hizo Todo es obra De Dios Entonces el salmista Nos está haciendo entender Nos olvidamos ¿No? Que Él es el creador De todas las cosas Y eso es un Punto maravilloso No te olvides De quien es El creador Es lo que Nos quiere mostrar el texto La tercera cosa Que debemos entender aquí Es que entonces El salmista está dando El lugar a Dios De creador ¿No ven? El salmista está dando A Dios su lugar De creador ¿Y el lugar del hombre Donde es? En este mismo salmos Vamos a ver El lugar del hombre ¿Ya? Vamos a ver ahí A partir del versículo 4 Entonces entre el versículo 1 Al versículo 3 Está hablando Solamente de Dios Y de su creación En el versículo 4 Vemos el lugar Del ser humano Entonces estamos hablando De un Dios Que creó todo Pero si el ser humano ¿Dónde entra? Aquí dice Mira Yo digo ¿Qué es el hombre Para que tengas De él memoria? O sea Si tú has hecho Todas las cosas ¿Qué somos nosotros Para que te recuerdes De nosotros? Ya se escucha Aquellas personas Que dicen Dios se ha olvidado De mí Dios Se olvidó de mí ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios No se recuerda De mí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios No me ama? ¿Por qué? Si yo he sufrido ¿Por qué Dios No ha visto? No digas eso ¿Por qué? Porque ¿Quién eres tú Para que él Se recuerde de ti? ¿Quién soy yo Para que Dios Se recuerde de mí? Mirando la grandiosidad De Dios Encuentro mi pequeñez Mirando la grandiosidad De Dios Encuentro mi realidad Cuando veo que Él ha puesto Ha fundado Obra de sus manos Formó Ha hecho Ha coronado Lo hizo Y lo puso Me doy cuenta Que ¿Quién es el hombre Para que tengas De él memoria? ¿Y el hijo del hombre Para que lo visites? Él hace una pregunta Una pregunta En el versículo 4 Él está queriendo Insinuarnos Que delante Del que ha hecho Todas estas cosas No tenemos por qué Decir Señor ¿Por qué te has olvidado De mí Señor? No hay por qué Porque él es grande Ni por qué No somos merecedores De Dios No somos merecedores De Dios Está mostrando El lugar del hombre Primero que el hombre No puede cuestionar A Dios Porque ¿Quién es el hombre Delante de Dios? Y aquí Él va a explicar El lugar del hombre Versículo 5 Le has hecho Poco menor Que los ángeles ¿Ok? Le hiciste señorear Sobre las obras De tus manos Mira, mira, mira Nota aquí Dios está diciendo El salmista está diciendo El hombre No es algo del cielo No es un ángel No es algo Sobrenatural El hombre ¿No? El hombre No es animal Porque él señorea En los animales El hombre No manda En la En el aspecto general El hombre Manda en los animales Porque él Señorea A los animales Está mostrando El lugar del hombre Entonces le hiciste Un poco menor Que los ángeles Y le hiciste Señorear En las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo de sus pies Nota Entre el versículo Versículo 5 6 Está mostrando aquí El lugar del ser humano Entonces dice Le has hecho ¿A quién? Al hombre ¿No? Dios lo ha hecho al hombre Dios lo ha coronado De gloria Y de onza Dios lo ha hecho En señorear Y todo lo que el hombre Coordena Es lo que Dios Le ha puesto Bajo sus pies Entonces Todo lo que el hombre Es Y todo lo que el hombre Tiene También fue Dios Que le ha dado No O sea Es algo Impresionante Lo que Dios Está hablando A través de este salmos ¿No? Lo que Dios Quiere mostrarnos O lo que el salmista Quiere mostrarnos En este salmos Que es Es esta clareza De que El hombre Él tiene Su lugar Y su lugar Es Dominar A las criaturas Que están Bajo sus pies ¿Qué es lo que Está diciendo El texto? El hombre No manda En el universo El hombre No ha formado Nada Fue Dios Que ha formado Las cosas El hombre Solo manda En lo que Dios Ha permitido Y eso es La tiesa Entonces ¿Quién cultiva La tiesa? El ser humano ¿Quién cultiva Las plantas? El ser humano En eso El hombre Tiene dominio Sobre las cosas Que el hombre Ha hecho ¿Quién cuida A los animalitos? Es el hombre Nota Es gracioso Hablar Esto es interesante Si vas a ver Al Al Zatoncito Miras Un zatoncito En la casa Y muchos Tienen miedo De ese zaton Yo no sé Cómo te quedas Cuando ves un zaton Cómo te quedas Algunos se asustan Ah zaton 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 Sube en la mesa Se asustan Otros no No tienen miedo Del zaton Lo destrozan Al pobrecito Pero La persona Que tiene miedo De ese zaton No entiende Su lugar ¿Por qué? Porque la verdad El zaton Es el que Realmente tiene miedo Del ser humano Porque el animalito Entiende Cuál es su lugar Él sabe Que el ser humano Lo puede matar Entonces vas a ver Un gato En la calle Trata de agasar Al gato Trata de Agasar Al gato El gato Se va a escapar ¿Por qué? Porque el gato Entiende Que el ser humano Es su predador Que el ser humano Es su dominador Mira los pájaros Ya se intentaba Agasar paloma Cosía atrás De la paloma La paloma ¿Qué hace? Se escapa ¿Por qué? Porque el animal Entiende Cuál es su lugar Él entiende Que quien Enseñorea Acima de él Es el hombre Y muchas veces El hombre No entiende Que quien Enseñorea Su vida Es Dios Entonces Déjame explicarte Que es lo que Este salmos Quiere mostrarnos Está diciendo El lugar de Dios Es como creador El lugar del hombre Es como criatura Y el hombre Coordena las cosas Que están bajo él El hombre No es mayor que Dios El hombre No puede mandar En Dios El hombre No puede decidir Por Dios El hombre No puede ordenar A Dios El hombre No puede hacer Las cosas Como él Quiere Y si como Su creador Manda Pero el hombre Es terco El animal Es más obediente Que el hombre ¿No? Entonces Que es interesante En este punto ¿No? Es que este salmos Él nos está mostrando Quien es ¿No? ¿Cuál es El debido lugar Del ser humano? Está mostrando Entonces Ser humano Tú mandas En los animales En los peces del mar Tú mandas En lo que se asastre En la tierra Y es eso ¿No? Lo que está En Génesis Capítulo 1 ¿No? Que va a decir Que Dios Ha hecho al hombre ¿No? Y macho y hembra Los creó Los formó ¿No? Los hizo ¿No? A su imagen y semejanza Para que enseñore ¿Quién? Los peces sobre los peces del mar Sobre los animales Y las aves De la tierra Entonces ¿Qué es lo que Él está mostrando Aquí para nosotros? Está hablando De la creación Este texto Él está hablando Exclusivamente De la creación Está mostrando Mira El hombre Tiene que entender ¿Cuál es su lugar En medio de toda esta creación? Eso es el salmos No es el salmos Ocho Entonces vas a ver Otro punto Que es también Muy importante Sobre esto Entonces Vamos a subdividir Este texto En tres partes La primera parte El texto está hablando Que Dios es el fundador El creador El que ha hecho Todas las cosas Parte 2 El texto está mostrando Que el hombre También es una obra De Dios Y que fue creado Con un propósito Enseñorearse De la tierra Número 3 Este animal Entiende Que el hombre Es su dominador Entonces ¿Qué es lo que El texto Quiere mostrarnos Pastor? Quiere mostrarnos Que quien Se submete Al hombre Es el animal Pero muchas veces El hombre No se submete A Dios Pero el hombre Debe entender Que la gloria Es de Dios Desde el comienzo Hasta el Final La gloria Es de Dios Desde el comienzo Y hasta el Final Ese es el punto Que debemos tratar Y aquí hacemos La aplicación El día de hoy Eres obediente A Dios Se conoce Que realmente Es Dios Quien debe Coordinar Mandar En tu vida Es increíble ¿No? ¿Será que Comprendes Que Dios Es el formador De todas las cosas Y que tú eres La criatura El que debe Obedecer A Dios Y no Ir contra Los propuestos De Dios Entonces Yo noto Que este Salmos Él nos está Enseñando Que Nos está Abriendo los ojos Diciendo Mira Mucho Quieres mandar El problema Del ser humano Es que Él quiere Entrar En el lugar Del creador Pero no es así Tiene que entender Cuál es su lugar En medio De esta creación Entonces Cuando estudias Isaías 15 Vas a Ezequiel Cuando vas a ver Aquel término Que se atribuye A Satanás Que dicen Satanás dice Y yo subiré Acima del cielo Acima del trono De Dios Construiré mi trono Y seré mayor Que Dios O sea Nota que Parece que hay un deseo De querer Substituir el lugar De Dios Cuando Adán Llevan pecado Cuál fue la propuesta De Satanás Si comes De este fruto Serás Igual Que Dios Mira Mira la cosa Entonces Siempre queriendo Quitar al hombre De su lugar Que él Debe estar Que es el lugar De la creación Abajo de Dios Nunca acima de Dios Nunca igual Que Dios Abajo de Dios Entonces Quien está Abajo de Dios Obedece a Dios Se submete A Dios Respeta Su palabra Respeta Su mensaje Respeta Esta palabra Que es Magnífica Pero ahora Cuando uno no Obedece a Dios Cuando uno Respeta a Dios Uno va a hacer Lo que él quiere Él quiere ser El que hace Él quiere ser El que dice Él quiere ser El que coordena No es mi vida Yo voy a ser así Como yo quiero Ah no Ese es mi Libre arbitrio Obviamente Claro que es tu Libre arbitrio Pero Estás en un lugar Que no es tu lugar Porque Dios No hizo al hombre Para que el hombre Sea un desobediente Dios hizo al hombre Para que el hombre Glorifique A Dios ¿Entiendes? Entonces Entendé Otro Nota los animales Vas a ver Jonás Dios le dice al pez Tragale a Jonás El pez obedece Ves a Elías El cuervo le lleva Pan Y le lleva agua Porque Dios ha mandado Vas a ver Aquellas aves Que se entregaron En el desierto De Israel Porque Dios ha dicho Aves Entréguense allí Las aves se entregan Jesús un día Dice a Pedro Tenemos que pagar impuesto Anda al mar Alza un pez Y dentro de la boca Del pez Hay moneda Paga tu impuesto Y paga mi impuesto Pedro va Dentro del pez Había eso ¿No? El jumentito Que Jesús ha usado ¿No? Para poder entrar En Jerusalén Nota Que Que todo el tiempo ¿No? Dios manda crecer La hierba Dios manda A las plagas A Egipto Va piojo Va los sapos O sea Nota El animal Obedece El animal Entiende Por más que el animal No tenga inteligencia Que el animal No tenga Esta conciencia El animal Entiende Que su creador Es Dios Entiende Que el hombre Manda Pero el hombre Tiene inteligencia Y no entiende Que Dios Es Dios No se conoce La grandiosidad De Dios No se conoce No acepta Que Él Es el Señor Entonces quiero terminar Esta Enseñanza Hoy día Para decirte algo ¿Has entendido Cuál es tu lugar? Este Salmo 8 Es un Salmo Antropológico Decimos Cuando el ser humano Encuentra su lugar En la creación Cuando el ser humano Encuentra su lugar En la creación A partir de ese momento Mira De calco El ser humano Encuentra su lugar En la creación A partir del momento A partir del momento Que Él se conoce A su creador Es lo que este Salmo Nos quiere mostrar Jesús Nosotros decimos En nuestra confesión Yo reconozco a Jesús Como mi único Y suficiente Salvador De mi vida Segundo Yo admito Que estoy en pecado Y que quiero Reconciliarme Obedeciendo La palabra De Dios Entonces entienda Si reconoces Que Dios es grande Obedézcalo Si reconoces Que Dios es el creador Haga su voluntad No segundo Lo que tú quieras Mas segundo Lo que Dios quiere Pastor Eso cuesta Así es Mas que es lo que sea bueno No cuesta Algunos me dicen Estoy juntado No se si me caso No No Estas en pecado Que esperas para casarte No Es que no es necesario Eso es Queriendo entrar En el lugar del creador Porque el creador Ha dicho Que debes casarte Que debes honrar Que no debes vivir en pecado Pero tu ego Siempre va a querer mandar Tu problema no es el diablo Hermano Tu problema eres tú mismo El orgullo nos controla De una manera De que Queremos tomar El lugar que es de Dios Recordate No eres creador Él ha hecho Él hizo Él puso Él ha coronado Él ha puesto Él ha formado Es obra de sus dedos Usted Tú y yo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos puesto? ¿Qué hemos fundado? ¿Cuáles son las obras De nuestras manos? ¿A quién hemos coronado? ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos puesto? Pues cuando encontramos Estas respuestas Encontramos nuestra realidad Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra Eso es Entonces mis amigos Todo nos va mal Porque a veces Estás fuera De lugar ¿No? Estás queriendo mandar En vez de obedecer Estás queriendo hacer A tu manera En vez de De seguir La voluntad de Dios Y de tu manera Las cosas no van a funcionar ¿No? Hay la Biblia La palabra de Dios Que te va a guiar Hay estudio Hay estudio Bíblico En la iglesia Hay prédica ¿No? Y eso es importante Para finalizar hoy día Con esto concluimos Ya el texto De Dios Un pequeño estudio De salmos Es un estudio Que Tenía mucho Mucho tiempo Quería partilhar Con ustedes Dejame decirte Una cosa Aquí Escuchar la palabra De Dios Es como ir a un médico Que te ha dado Semedio El médico Te dice Mira Aquí está el semedio ¿Ya? Aquí está el semedio Toma el semedio Tienes que tomar Todos los días Al mediodía Este es el semedio Se llama Biblia Palabra de Dios Practicar Obedecer Si estás juntado Casate Si estás fornicando No hagas Si estás mintiendo Pare de ser mentiroso ¿Verdad? Si tienes sabía De alguien Perdone Si has traicionado Reconcíliese Confíese O sea La palabra es nítida Con la palabra No se juega Entonces ahí está Ok Todos los días Debes comer Esa palabra Te ha dado ahí Te ha dado el semedio Un día tomas Martes Miércoles No tomas Jueves Tomas el semedio Viernes Sábado Y domingo No tomas Mi pregunta es ¿Ese semedio Va a ser efecto? No 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 va a ser efecto ¿El semedio Está mal? No ¿El médico Está exado? ¿El médico No es bueno? No Es que si no tomas El semedio Y no sigues La regla Nunca te vas a sanar El semedio Solo hace efecto Cuando tomas De la manera cierta Si te he dicho Mediodía Mediodía Vas a tomar Todos los días Va a ser efecto Querido Vienes Un día A la iglesia Te pierdes Un año Escuchas la prédica Un día No escuchas Un año ¿Qué efecto Va a haber En tu vida? Cosechamos Aquello que Simplemente Fue sembrado Dejate Sembrar La semilla Congréguese Y Practique Lo que se le enseña Que Dios les bendiga Y esta fue La reflexión El día De hoy Me están preguntando Aquí Yo soy juntado Nunca seré salvo No soy yo Que digo eso Y no soy yo Que determina eso Pero quien está En pecado Debe asegurar Su vida Porque La cuenta No se paga Aquí La cuenta Se paga allá Y allá Es más caro Tome cuidado Que Dios les bendiga Todos los días A las Siete y media Ya Siete y cuarenta Estaremos entrando Aquí Para dejar Esta reflexión A todos ustedes El tono De las siete y media Es más Un tema Reflectivo Un día Estudio Un día Una predica Una reflexión Vamos a estar Variando ahí Para que podamos Palpar un poco De ese mensaje Ya Y a las diez Seguimos Con los temas Que estamos tratando Que Dios los bendiga Un abrazo de oso Que la paz de Dios Puede estar con ustedes Quisiera orar Por ti ahorita Si me permites Tal vez tú Estás fuera de lugar Estás queriendo entrar En el lugar Del creador Mi amigo Mi amiga Vamos a orar Vamos a orar Señor Jesús Aquí están tus hijos Hoy día Yo sé que los que han entrado Aquí hoy día Son los que están interesados En asegurar su vida En andar de la manera Que te agrada En ser De la manera Que te glorifica Y hoy día Quiero entregar Esas vidas En tus manos A veces queremos Cambiarte Señor Queremos Entrar en tu lugar Y yo quiero decidir Y yo quiero hacer Y yo puedo Y yo soy Y yo hago Parece que eso A veces predomina Cuando deberíamos Dejar todo esto En ti Señor Tú has hecho Tú formaste Tú eres el que hace Todas las cosas ¿Qué sería de nosotros Sin ti Señor? Antes que naciéramos Tú ya nos conocías La gloria es tuya Eternamente Y para siempre Te agradezco Por cada vida Que he escuchado Hoy día Y que entendamos Nuestro lugar Que nuestro lugar Es obedecer Tu palabra Aleluya Nuestro lugar Nos toca Nos toca Submeterse La creación Que les des Una mañana Y una tarde Maravillosa De trabajo A tus hijos Y un comienzo De día Escuchando Tu palabra La gloria es tuya En el nombre De Jesús Amén Mis amigos Yo les agradezco Por estar con nosotros Hoy día Es una mañana Que vamos a estar ahí Para estar refletiendo La palabra de Dios Y va a ser interesante Creo que en las mañanas Estar ahí Partillando este mensaje Aprendiendo este mensaje Cada día Un abrazo de oso Y que la paz de Dios Este con todos ustedes Tengan una buena tarde Y una buena mañana Ya Nos vemos A las 10 de la mañana Aquí En la Live IPV Chao, chao Que Dios les bendiga Chao, chao Gracias por ver el video.